con las firmas de todos los jugadores a mi hermano que se había hecho socio en verano me dicen navidades, le regalaron una tacita musical que cada vez que se levantaba sonaba Valencia que era un rollo hasta que no se acabaron las pilas de la tacita, fue un infierno en casa balón se dieron otros años un año creo que se dio una bufanda o una cosa así también Ranser Ox dio un zapatillero un zapatillero cuando te hacías socio o cuando renovabas el pase te hacían un obsequio otro evento de cara al centenero que no costaría dinero un jornada para explicar la historia del Valencia a los niños, los reúnes en tribuna les pones una pantallita o lo que sea pero tan sencillo como ir a los colegios, que es algo que, y lo voy a decir el Levante en su momento lleva haciendo muy bien los últimos 10 años en mi colegio estuvieron antes de ayer es que es el detalle, los 300 niños de primaria que estaban en el salón de actos ahí yo doy secundaria pero me escandé para ver el acto acabaron el acto gritando levante, levante y haciéndose una foto con las mascotas del Levante vale, y ahora mi pregunta es ¿qué cuesta hacer eso? ganas, punto cuesta tener ganas y tener un plan de futuro a largo plazo no pensar en comer hoy y mañana ya veremos y mañana el Levante empezó a hacer eso en el año 2008-2009 han pasado 10 años y oh casualidad miras su masa social y miras la grada y lo que antes eran todos señores ya entrados en años ahora es gente joven sin embargo eso es que al Valencia no se lo ves no se lo ves es que no se lo ves un pase infantil en Mestalla es más caro que muchos pases de adulto de Levante se tiene que marchar así que le voy a hacer la pregunta a él antes que a los demás Sergi no hemos hablado de música casi y mira que tú bueno, hablaremos llegamos podemos hablar en el futuro la practico y la escucho sí correcto ¿qué le pides al centenario del Valencia Club de Fútbol? tanto deportiva como socialmente puedes elegir es la única pregunta que está en el guión o sea que la hago todos los programas pues mira no te la voy a responder como tú te esperas a ver te voy a decir qué me pido a mí ¿qué te pides a ti? ¿qué te exiges a ti? ¿qué me pido a mí? pues desde hace dos años un poquito más la primera vez pero desde hace dos años de manera continuada voy al fútbol con mi hijo de seis años y a mí me encanta que mi hijo no sabe nada de las peleas de las historias de los piques de Twitter mi hijo no sabe naturalmente lo que es Twitter ¿qué suerte tiene? no sabe las peleas no sabe las bullas no sabe que la presentación fue un desastre no sabe nada de la camiseta le encanta la camiseta cuando vamos a Mestalla cogidos de la mano él solo piensa y me pregunta oye papi ¿quién juega hoy? va a jugar va a jugar Gallá que es su favorito va a jugar Carlos Soler él lleva el ocho y entonces él es quiere ser Carlos Soler ¿no? va a jugar Carlos Soler es buenísimo ¿verdad papi? y yo le digo sí, sí va a jugar Carlos Soler si mete un gol hoy te compro un sobre de cromos va a meter un gol y se sienta y los ve calentar y dice mira esos son los otros ¿de qué color viste el Leganes o de qué color? les vamos a ganar ¿verdad? y él ve el fútbol con los ojos de verdad de un niño con la ilusión del que va a Mestalla a ver a sus ídolos sin saber si su ídolo es un buen tío o es un mal tío sin saber si ha salido por la noche sin saber si este periodista se ha peleado con este otro periodista sin saber nada de eso porque solo le interesa Carlos Soler si mete un gol hoy y si gana el Valencia y mi hijo me decía oye este sábado iremos a Mestalla vamos a ganar el rayo ¿verdad? y así esa ilusión y yo me pido salir de todas estas peleas salir de todos estos insabores de estos a veces sabores amargos este acto me ha dejado mal sabor de boca esto se me ha quedado colgando y recuperar esa ilusión de ir el sábado a Mestalla a ver a Carlitos Soler de no leer ni escribir ya sabes que escribo nada más que hagan al Valencia y que vamos a fichar a este o este que malo es ver los ojos y ver el fútbol con la ilusión de un niño hacerse niño creo que es la manera de verdad más sana de disfrutar y de vivir el fútbol con la ilusión de un niño pequeño que abre los ojos como platos mira a Mestalla lo grande que es mira a sus ídolos y pega un salto de alegría cada vez que Carlos Soler hace una jugada fantástica yo eso es lo que me pido o sea intentar abstraerme un poco de todas estas interferencias que nos quitan lo que de verdad creo que es importante que es vivir el fútbol con ilusión con ilusión y con la fantasía y con la ilusión de un niño de seis años en este caso este podcast es mi traducción a lo que acabas de decir tú yo esto lo hago porque me gusta y es hacerlo para escapar un poco del día del día a día de como decías del piques por un lado piques por el otro populismo por este lado son cosas que son que no aportan que no suman al final de estos quince días que han sido tremendos de peleas y de piques y tal lo que hoy me ha preguntado mi hijo no es que ha dicho en Twitter este ni que ha dicho este periodista en su programa ni no lo que hoy me ha preguntado mi hijo es oye ¿tú crees que Carlos Soler va a jugar este sábado? y eso que el comunión no lo conoce aún todo llegará todo llegará todo llegará te dejamos que te marches ha sido un placer a un ocho Sergi al futuro ocho venimos de Clara Mood pasamos por Solsona pasamos por Carlitos Arroyo pasamos por Rubén Baraja pasamos por Carlos Soler y bueno hay un ocho en el futuro del Valencia que se harán podcast algún día hablando de él sería una gran noticia Sergi un abrazo muy grande muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Paco por acogerme perdona las prisas y que seguiráis charlando un buen rato y muy bien últimas dos preguntas gracias Sergi por ejemplo José Carlos ha quedado ahí en el aire las ideas para el Valencia yo el tema del buzón que has comentado antes el buzón de sugerencias para el centenario y demás que a mí me parece súper loable el club ya lo sabe es que el club ya lo sabe el club escucha este podcast pero si son cosas lógicas y son cosas de trellad y de tener las cosas un poco pero es como lo de las redes sociales el otro día del club es que al final que tampoco ha salido el asunto pero ya lo creo lo resumió todo Rafa La Huerta el otro día por subir cuatro o cinco mil followers no compensa el ridículo que haces a nivel internacional que cuatro o cinco mil followers que se irán frikis frikis que se irán que entran a reírse no a seguirte eso es pero aparte si fuese un humor inteligente un humor sutil no el señor que lleva la cuenta en inglés del Valencia a día de hoy no es sutil inteligente tengo dudas hay cuentas de equipos de primera división que sabéis que son súper originales la del Leganés por ejemplo Leganés Betis Girona Girona y además Girona con proyección internacional por el asunto que tiene el Manchester City detrás pero que efectivamente no tienes que irte tan lejos para ver ese tipo de contenido si es que la gran mayoría de clubes mira el otro día el Huesca el Huesca se hizo una cuenta en inglés porque sabe de la proyección internacional lo importante que es pues chico tú eres el Valencia y tienes fans en todo el mundo tienes fans en Argentina tapa del piojo del burrito tienes fans en Brasil los que conocieran a Neto en su momento los romaristas los tal tienes fans en Estados Unidos de haber hecho por ahí dos o tres tours tienes fans en Oriente Próximo en Oriente Medio en Japón en China en Singapur coño tienes fans en todas partes en todas partes de Europa yo he conocido aficionados que hablan en inglés Polonia el otro día hice una entrevista con los valencianistas de Polonia la H Escandinavia coño eres un club mundial mundial super internacional y todos esos la gran mayoría te leen en inglés que esa es otra pelea que tuve yo en su momento con Manolo Llorente de Manolo darle contenido en inglés a esta pobre gente que quiere informarse de lo que hace su equipo pero es que la banda son son muy torpes porque yo soy una gran multinacional y voy esponsorizar a un club y lo primero que hago es mirar la cuenta en inglés claro si veis ese contingut digo no yo ahí no fico ni un duro correcto voy a decir no porque eso que es el club de la comedia eso es un no oye no sé a mi hora has goñado 4.000 followers pero a mi hora has perdido un posible sponsor es todo muy artificial muy artificial lo que hablabas tú del poema del día de la presentación es que no hay rasgos que te hagan diferentes yo por eso te digo que la sensación que me queda por cerrar el inciso de las redes es que esto es el equivalente al todo por la pasta o en este caso el todo por la repercusión y eso cualquiera que sepa un poco de redes sociales posicionamiento y demás nunca acaba bien la pregunta que teníamos pendiente que la ha contestado ya Sergi y que me faltáis vosotros ¿qué le pides que te gustaría al centenario del Valencia Club de Fútbol bien deportiva bien socialmente bien institucionalmente? Para mí es un momento clave de reforzar el sentido de pertenencia al club para mí es fundamental y para hacerlo es necesario que nos sintamos protagonistas todos es decir que no haya que es mi gran crítica hasta el momento reservado el derecho de admisión en los eventos de los que tú como socio o como aficionado te sientes desplazado el otro día me acordaba del texto de Alisandre el de el velero triunfal del éxito no sé si os acordáis que habla a grandes rasgos de que cuando Valencia ganó la liga en la tribuna de Mestalla vio gente que no era habitual claro festejando y él en ese momento el texto es chulísimo os lo recomiendo se acuerda de la gente de su pueblo entonces yo al centenario le pido que la gente de mi pueblo que es la que vamos siempre a Mestalla los fieles los fieles que nos sintamos partícipes de los actos del centenario para reforzar ese sentido de pertenencia que para mí es la clave de lo que ha de ser el centenario y acordarnos de todos aquellos que no están y gracias a los cuales esto ha llegado donde ha llegado Josep Bosch uno de los autores de la voluntad de querer llegar que no hemos hablado del título pero que a mí me parece acertadísimo ese primer libro del centenario que recomiendo a todo el mundo porque una cosa es que hayamos hablado y hayamos criticado con razón el acto de presentación en sí otra cosa es la obra para mí es una obra magna porque tan importante es y esto es una opinión muy personal yo leo mucho y leo menos de lo que me gustaría por falta de tiempo una cosa es un repaso cronológico a la historia dato tras dato tras dato y otra cosa es que todo eso sea interesante de leer y este libro es interesante de leer es interesante de leer porque los capítulos son breves son muy muy concisos a la hora de ir al grano al menos los de historia luego yo sé que ya en el tramo intermedio en el final del libro es un poco más más prosaico todo mucho más elaborado como uno de los autores de ese libro del que ya hemos hablado antes como aficionado lagrimitas yo creo que estás dentro de ese grupo con orgullo además vais a tener que hacer un tatuaje todos una lagrimita aquí colgando en lagrimitas ¿qué le demanes al centenario del Teo Valencia esportivamente o socialmente o institucionalmente? lo primero dignidad voy a decir una cosa digna una cosa que todos los valencianistas se sientan orgullosos de que las cosas se hacen y se hacen bien hacer por hacer no tiene cap sentido si se hace algo ha de ser bien y ha de ser digna eso es lo primero dignidad credibilidad que lo que se hace se hace de cor no por postureo ahora está muy de moda el tema postureo la palabra las cosas no sé no sé porque sí y no solo le demanen cosas al club o a la fundación yo creo que también los aficionados también pueden hacer muchas cosas y visible y visible y llamativo pero no es una otra mostra de la de cómo se improvisen no hay que hacer una bandera quien agarre el diseño pues el pase es el pase de enguay el pase de enguay en gran ya está sí pero eso es lo que diga de dignidad de credibilidad no hay que hacer una bandera se hace una bandera se hace un concurso de diseño que hubieras podido hacer un concurso de diseño no en guany l'an pasado y no sé les fases cosas en gusto en tiempo claro igual es que el centenario ha venido más a pronto ninguno sabía que en el DNU cumplíamos 100 años sí yo creo que ninguno nos ha pillado un poco a correcuita entonces credibilidad y esportivamente necesitamos necesitamos ya tocar tocar chapa tocar metal qué lástima que este año lo deportivo no hubiese acompañado también imagínate el centenario este año pero el año pasado deportivamente sí esa conjunción de factores de astros llámalo como quieras de que los jugadores están en forma de que todo sale bien de que los rivales no te conocen yo creo que a los jugadores tampoco se les ha transmitido la importancia de este año claro vamos a ver yo sé que hay gente que me dice sois muy ansias con el centenario es que es ilusión pero no es que seamos ansias es que la temporada del centenario ¿cuál es? pero es que es bueno que haya ansia es que es ilusión claro es que es ilusión yo me acuerdo que cuando yo llevo 800 y pico partidos vistos a Valencia en vivo y en directo ¿lleva la cuenta? desde que bajamos a segunda llevo la cuenta es una cosa que a Rafa a la huerta le fastidia bastante pero yo llevo la cuenta y él no el tema está que antes ibas con tu pase no sé si os acordáis y os lo criticaban claro pues para mí el pase era era un ticket a la ilusión como puede ser un ticket a Disneylandia y yo decía a ver este año hasta qué casilla de número me llega la ilusión que luego siempre a la jornada al sexto o séptimo partido de liga en casa el Valencia ya no aspiraba a nada ni bajaba ni optaba a ningún título excepto en el 96 el 95-96 el 95 la copa el 95 el 25 el 25 Gracias por ver el video.